¿Vas a denunciar por eso? No. O sea, sí, sí, sí. Pero, no sé, es una situación delicada, que no sé cómo se lo voy a decir. Pues Ainhoa tendrá que asumir que su mentor es un acosador. ¿Puedo pasar? Eh, claro. Y además teníamos que hablar contigo. Yo también quería hablar con vosotras. Vale, empieza tú. Hay que echar a Sergi. Pues justamente es lo que teníamos que hablar contigo. Teníamos miedo de cómo te lo pudieras tomar porque él es... Es un cerdo. Es un cerdo. Eso es lo que es. Mira, he llamado al antiguo trabajo. Y no es que se viniese a ver a Para Cambiar de Aires. No, 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 no. Vamos, se vino por otra razón. No me jodas. O sea, que en el otro trabajo hizo algo parecido a lo que le ha hecho a Luz. Algo peor, porque es que acosó a todas las camareras y entre ellas mi amiga. Uy, qué cabrón. Luz, es que lo siento muchísimo. Lo siento, lo siento, lo siento. Porque es que dejarte pasar por todo esto es que... De verdad. Ya está. ¿Vale? Mi cara. No hay nada que perdonar. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no vamos y le denunciamos? Vale, ¿cómo se hace esto? Yo denuncio, tú despides... No, cariño, tú eres la jefa. Tú despides, yo denuncio. Muy bien. Ya está. ¡Dondeo! ¡A Hinoa! ¡Joder! ¡A mí! ¿Quién me va a contratar ahora? Dime quién. ¡Sergi, que te calles! Que yo pensaba que eras mi amigo, pensaba que eras mi mentor, pero lo que eres es un cerdo. Y encima me insultas. Bueno, mira, de verdad, da igual. Porque es que eres un enfermo, eres un acosador. Y eso es todo lo que eres, un narcisista. Escúchame, escúchame un segundo, escúchame, escúchame un segundo. Luz está exagerando todo lo que ha pasado. Lo exagera todo. Te está lavando la cabeza y no te estás enterando. Te juro por Dios, te lo juro, que yo no tenía ninguna intención rara con ella, te lo juro. Mírame, me conoces. ¿De verdad? Ninguna intención rara, seguro, porque no sería la primera vez. Perdón, no sé de qué me está hablando usted, caballero, ahora, ¿eh? ¿No? No, no. Ya, pues yo sí sé de lo que te estoy hablando, ¿sabes? Y por suerte te lo puedo decir en calidad de guardia civil, no de padre. Parece ser que una compañera tuya de tu anterior trabajo te ha denunciado por abusos. Mentira, mentira, mentira. ¿Cuándo ha sido eso? No te preocupes que te vas a enterar muy prontito. ¿Y sabes por qué se ha animado? Porque otra compañera tuya de tu anterior trabajo también te va a denunciar. Así que saber lo que puedes hacer, buscarte un buen abogado. ¿Y sabes también lo que puedes hacer? No volverte a acercar al hotel ni a mi niña. Esto no va a quedar así, ¿eh? Panda de piraos que eso es todo. Ey, 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 ey. Sin insultar que vas a ir escoltadito al hospital. Así que no te quejes. Compañero, compañera, vámonos. Hay una cosa que se me hace un poco rara. ¿Cómo que no ha aparecido el dedo de Sergi? No me lo he hecho. No me lo he hecho. Creo que he visto algo. Habrá que devolvérselo. ¿O no? Es raro, sí. Sí, es raro, sí. Bueno, vamos a trabajar. Adiós. El cubo, el cubo, Iroa, el cubo. Ay, qué asco. Pues que al menos si Sergi se hubiese arrepentido, pues le hubiésemos dado su dedo. Ya. ¿Y tú lo que estamos haciendo bien? No, la verdad. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos al hospital y decimos que lo acabamos de encontrar? Ay, mamá. ¿Qué piensas? Pues mira, que de verdad me fastidia que una persona a la que has mirado tanto sea un puto acosador. Bueno, pero no es tu culpa, ¿vale? No es tu culpa. Ya. ¿Y si lo tiramos para el retrete? Pues mira, es lo que se merece. Pero ¿sabes la diferencia entre nosotras y él? Que nosotras somos buenas personas. ¿Seguro? Sí, sí. Porque yo le corté el dedo, pero fue sin querer. Y eso es de buena persona. Y si no se lo devolvemos, ¿sabes lo que va a pasar? Que nos vamos a poner a su altura. Y no sé tú, pero yo no me pongo a la altura de un gilipollas. Eres la mejor. Sí, sí. ¿Qué, qué? Pues que esto de estar liándonos con el dedo este del gilipollas es como que... Ya. A ver, vale. Lo devolvemos. Y ya luego seguimos por donde estamos. Bye. Mirad esta foto. A ver. ¿Quién? ¡Ah! Que me dice a mí el radar que aquí va a haber bronca de pareja. Yo no me quedaba con la conciencia tranquila si no te digo que... Bueno, pues que es que es un falso. Mira, yo no quiero... Tío, si tú me has jodido la vida. Tú y esta de aquí me habéis jodido la vida a mí. Yo estoy en el círculo de uno de los otros. Joder, la foto. Que ya sé cuándo sobro. Me duele ver como tu familia humilla a mi hijo. Y ahora... Ahora ya vais a saber lo que se siente. ¿Quieres volver conmigo? No. Quiero explicarte por qué lo hemos dejado. Tiene un retraso. ¿Retraso? ¿Dónde o ves? ¡Alcalde! Dime qué hacías anoche en esa carretera. No puedo. Sí. Que Marta tenía razón. Soy un segundo plato. ¡Profesor! ¡No! No te asustes. ¿Has venido a castigarme? ¡Buenos vamos! No te asustes, tienes maldita.